Inicialmente la Policía Nacional detuvo a dos supuestos delincuentes en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los sujetos fueron capturados durante un operativo de control, luego de que aparentemente se sustrajeran un vehículo. Esta camioneta fue sustraída en la parroquia San Camilo, en el cantón Quevedo, luego de que su propietario la dejara estacionada. Horas después, labores de inteligencia de la Policía Judicial permitieron ubicarla. Se encontraba en el interior de un garaje, ubicado en la vía Valencia. Así mismo se procedió a la detención en esa vivienda de un ciudadano y en otra vivienda de otro ciudadano. Se encontró en el mismo lugar otro automotor tipo camión, en cuyo interior había una matrícula que pertenecía a una camioneta reportada como robada el 24 de noviembre del 2020. Se informó que los detenidos formaban parte de una banda dedicada al robo de vehículos. Uno de ellos cuenta con detenciones anteriores. Corresponde a los nombres de Marlon B., de 29 años de edad, y José J., de 33 años de edad. Este último posee antecedentes penales en el año 2014 por tenencia de armas de fuego. Tiene dos antecedentes penales. En lo que va del año, 166 vehículos han sido reportados como robados en Quevedo. 55 más que en el 2019, donde se sustrajeron 111 automotores. Informó Jorge Salazar. Muy bien, ahí están detenidos. Entonces, bien, por la Policía Nacional. Y esperemos que no salgan estos angelitos. Les rogamos, por favor, que la ley salga con todas las normas, con todo lo que es el reglamento, la Constitución y todo, y no salgan.